Hola a todos, gracias por estar aquí. Esto es Fitness AN7 y me acompaña un colaborador muy querido, no solo por mí, yo sé que por ustedes también. Él es el chico Zumba, Daryl Fit, Daryl Castillo. Dime mi amor. Hola. ¿Cómo estás tú, baby? Pero no te gustes tanto, por Dios. Es que tú... ¿Me vas a sacar los gases? No. Dime. Bueno. Dime mi corazón, ¿qué tenemos para nuestra primera sección de Zumba del día de hoy? Hoy tenemos un dembow, tenemos el motorcito. El motorcito. Sí, le gusta mucho a la gente esa canción. Esa canción, es una coreografía tuya. No, es una coreografía, esa coreografía, no recuerdo de quién es, pero de uno de los zumberos, nosotros siempre como que nos... Le ponen su toque. Exacto, uno le hace como el batimento de uno, pero siempre nosotros como que vemos coreografía de otros y no, como que... Una familia de Zumba. Para que se enteren de las cosas nuevas de Daryl, todas sus clases de Zumba, en todos los sitios donde está elaborando y también sobre unos concursos muy chulos ahí que vi, que tienes, busquen a Daryl en las redes sociales, en el internet. Brevemente, por favor, entren a Mr. International RD y cuando lo acepten, voten por mí, que estoy participando para representar el país en el Mr. International 2019, que es el año que viene. Entonces, 2018, perdón, así que por favor, cuento con su voto, solamente entra Mr. International RD, cuando lo acepten, le dan like a mi foto, me busco, tú me vas a encontrar a mí así. Ok. La foto así. Bueno, Daryl, fue suerte en esa competencia, y vamos arriba con nuestra clase, lo seguimos, tenemos Zumba con Daryl Phil, aquí. Tú no sabes que yo tengo un motorcito, porque yo lo aprendí a sonar. Zumba con Daryl, en la calle, ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando, ando, las mujeres malas estoy robando, ando, dime que es lo que te está pasando. la calle Pólica. ¿Cómo le dices? Pago a la Giselle. Ahora. Baja bien acá. Y lo pateo. Y lo pateo. Y lo pateo. De nuevo. Vamos a la Giselle. Vamos a la Giselle. ¡No, no, no! Estamos sonando en toda la esquina. Tengo un flow que se ve por encima. No fuiste de fuerza que te doy con la campesina. Yo sé que tú te clavas cuando el ojo se aproxima. Que usted no quiere, tiene que escucharme en su bocina. Me quité la gorra y me puse un pañuelo blanco. Me he comido a Dios porque yo no creo en los santos. Por eso en la tarima cuando fui yo no me tranco. Si no estoy en la esquina fui de un pronto al banco. ¡Bájale! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay! Se me va. Y lo pateo. ¡Bam, bam, bam, bam! Y lo pateo. Lo bajante. Y lo pateo. ¡Ey, lo pateo! ¡Bam, bam, bam, bam! Edi con la casa. Edi con la casa. Edi con la casa. ¡Ey! ¡Talala Record! ¡Eyo, R.J. ¡Potor Action! ¡Adrián Tico! ¡Dile que con nosotros no! ¡Pum, no! El motocito fuerte. ¡Un pinto y no! Ya, 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 ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Un super cardio con su zumba. Aquí con Dariel Fit. Me acaba con el motor. Hater, oíte, venga a bailar. Yo quiero ver si el día que venga Carlos... Es un hater. ...Caveras, nuestro camarógrafo aquí, a bailar con nosotros, a demostrarnos realmente qué tan bueno baila. Carlos Hater. Porque que... ...se es una máquina de hater. Pero nada, esta fue nuestra clase de zumba. Está muy bella. Gracias, mi amor. Recuerpaso, baila muy bien. Gracias, mi amor. Paciencia. Si no para por Dariel, mi autoestima se viera muy dañada en este estudio. Pero nada, señores... Pero es que la gente... O sea, en las redes, totalmente en las redes, los comentarios de todo el mundo de que este mujer ojo sea... Hay que revisar... La más dura del país en el fitness. Ya. Oye, oye. Ay, Dios mío. Vamos a cortar esto aquí, porque se complica la cosa. Dariel Fit, nuestro profe de zumba, aquí en Fitness AN7, en diferentes gimnasios, clases empresariales de zumba y también en entrenamiento personalizado, ¿verdad? De todo. De todo. Tú eres 4x4, todo terreno. Gracias, Dariel. ¿Tenemos una segunda afección? Sí. Bueno, pues enfriarnos. ¡Vamos, fuego! Sigan con Fitness AN7 y AN7 del Amanecer. Es like, Carlito, dejate de seguir. Cuando lo ponga en una goma, boom, 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 boom. En una goma, boom, 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 boom. También.